La vida es una tórmula Toda la vida es una tórmula De luz y de color De luz y de color Y todos en la tórmula Toda la vida es una tórmula Toda la vida es una tóngula Tóngula Tómula Es la tórmula del mundo Yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño, a tu rumba lo jugué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y la concorra del mundo, me premió con tu piel. ¡Vamos! ¡Tombola, tombola, 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 cantando, cantando, cantando mi corazón! ¡Tombola!